Buenos días, mi nombre es Laia y bueno, hago este vídeo en agradecimiento a todo lo que Miriam ha hecho por mí. Yo viví una activación kundalini con ella de forma online. Realmente tanto presencial como online funcionan ambas, por lo tanto me decidí por la versión online. Para mí este viaje fue un viaje muy transformador a muchos niveles, yo iba con mucho miedo. Y desde el principio pues Miriam me acompañó, me tomó de la mano, me acompañó y no me dejó. Y deciros que bueno, al final de este viaje pues uno se lleva un montón de cosas, un montón de cosas positivas, revelaciones, te llevas mucha más expansión de conciencia. A nivel de limitaciones, bueno, sientes que todo esto, todas estas memorias se van limpiando y se van solucionando. Sientes mucha más paz, sientes mucho más equilibrio, sientes mucho más amor hacia ti mismo. Recomiendo a Miriam sobre todo, porque Miriam es alguien que sabe por su preparación, por sus estudios, por sus experiencias, sabe perfectamente cómo tocar un alma humana. Lo hace con un cariño, lo hace con una ternura, que todo eso permite que la sanación llegue muy adentro. Entonces para mí esta y mil veces elegiría a Miriam. Y si te lo estás pensando, te diría que te hicieras la pregunta de si realmente te apetece sentir esta experiencia dentro. Y si realmente tu alma te dice que si no te lo pienses, no te lo pienses porque los regalos que te vas a llevar y lo bueno que te vas a llevar es que es impresionante. Que será un antes y un después.